...más corruptos en la República Dominicana, en vez de estar pidiendo una relación, debemos estar pidiendo un sometimiento a la justicia por ser cómplices de los funcionarios más corruptos que puede haber en la República Dominicana en toda la historia. Esa es la verdad, que ha tratado de destruir la familia dominicana, que ha tratado de sacar la fe, los principios y los valores cristianos del pueblo dominicano, que ha tratado de hipotecar entre un país que se está...